Juan Gabriel revivió la polémica sobre la supuesta falsa muerte al iniciar este 2019 con una increíble, reaparición en redes que casi nadie notó. ¿Qué es Juan Gabriel? El 15 de diciembre de 2018, se generó una polémica en torno al deceso de Juan Gabriel. Aunque el autor de Juan Gabriel y yo más allá de la muerte rectificó que el intérprete de Querida saldría a la luz pública el 7 de enero de 2019, Eduardo Jaüey, el imitador de la estrella, decepcionó a los fans cuando... ...reveló que lo querían hacer pasar a él como el divo de Juárez me quisieron hacer la propuesta de hacerme unas fotos de espalda, de lado, grabarme cantando, en la casa de ustedes en las bohemias que hacemos de repente. Obviamente, un video de lejos para hacerme pasar por él, ahorita que está tan en boga. Pese a que un gran número de mexicanos perdió la esperanza de ver de nuevo a su ídolo, las recientes publicaciones en redes sociales generaron controversia, pues muchos de sus seguidores especulan que sí está vivo y planeando su regreso. Desde el pasado 31 de diciembre se han posteado varias fotos y mensajes desde las cuentas oficiales de Facebook, Instagram y Twitter del cantante que han generado todo tipo de teorías sobre la supuesta falsa muerte del artista. En víspera de Año Nuevo Juan Gabriel compartió una imagen con la que le deseó a sus seguidores prosperidad, fe y mucha salud para este 2019, que hoy el fulgor y la prosperidad de un nuevo comienzo inunde sus hogares de amor, fe, y sobre todo mucha pero mucha salud. Enhorabuena que pasen un feliz año nuevo en compañía de todos sus seres queridos. Este miércoles, las cuentas de Juan Gabriel volvieron a causar controversia tras publicar otra imagen de su colección por los siglos con un emotivo mensaje. La vida nos da la oportunidad de superarnos y si llegamos a ser grandes, entonces nunca moriremos. ¿Qué te parece? Con información de Excelsior, la prensa y Sipsefoto, Instagram, arroba soy Juan Gabriel. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.